¿Qué tal? Muy buenas noches amigos seguidores de Tiempos Noticias, ya ven que estamos en un lugar padrísimo el día de hoy. Se nos hizo venir a la calle 59, ya por aquí tengo a un invitado que además tiene título nobiliario aquí en la calle 59. Me da mucho gusto además que esté aquí conmigo en la transmisión en vivo porque además es amigo de hace muchísimos años. Francisco Estrada, Paco para los amigos. ¿Cómo estás Paco? Muchas gracias, bien bien, aquí representando a los empresarios de la calle 59 y del Centro Histórico. Gracias por visitarnos, aquí estamos muy contentos de tenerte y como bien dices amistad de muchos años. Así es Paco y ahorita se va a poner bueno, vamos a invitar a la gente que nos está viendo a que comparta la transmisión, a que participe porque vamos a estar platicando de un tema que se ha estado viendo y que ha tomado relevancia en las redes sociales que tiene que ver con los operativos que anda realizando por ahí la autoridad municipal y donde pues vemos que lamentablemente y digo lamentablemente por la cuestión del pago de las rentas, del pago a los empleados, del pago de la energía eléctrica y de todo lo que conlleva y tú lo debes de saber Paco y mucha gente que nos está viendo todo lo que conlleva ser un emprendedor, sobre todo aquí en Campeche que sabemos que la cosa está bastante difícil. Sí, qué bueno que lo mencionas. Mira, realmente vamos a hablar un poquito del antecedente, ¿no? ¿De qué es la calle 59? Mira, la calle 59 nace como un proyecto de corredor turístico, comercial, cultural y habitacional, ¿no? En teoría deberían estar los cuatro y ya están los cuatro. Sin embargo, este proyecto realmente nació y lo echaron a andar sin ningún reglamento, sin ningún plan de manejo, o sea, nació nada más, lo tiraron y ahí fue. Se veía bonito. Se veía bonito y como siempre, ¿no? Siempre nos saltamos las instrucciones. Sin hacer un estudio por ahí. Muchas gracias. Vamos a probar, vamos a probar. Pásale, pásale. En este énfasis, pues este sale de un programa, hay muchos estudios y hay muchos dictámenes que se hacen cuando se intervienen centros históricos y cuando se intervienen patrimonios culturales. se hacen unas cosas que se llaman programas parciales. Estos hacen estudios de usos de suelo, de densidad poblacional, de entidades económicas, etc. Y ahí, pues obviamente, salen varias situaciones o sugerencias que se pueden hacer que quien está encargado de ejecutarlas es el ayuntamiento, ¿no? La autoridad municipal en este caso es la máxima autoridad que tiene a bien. Que de ahí surge la idea, ¿no? En su momento, por parte, creo que era el alcalde Rosado Ruelas. Era el contador Carlos Rosado Ruelas, quien ya ejecuta el programa y hace el corredor turístico de la calle 59. Y pues todo bien ahí, ¿no? Al principio quedó muy bonito, había sus discusiones con el INNA porque hay algunas cosas que sí se permitían, otras que no. Por ejemplo, había unas luces ahí. Bueno, cuando estaba nuevecito había unas luces ahí que también se pusieron porque se veía bonito. Exactamente. Pero no se pusieron a analizar. Que no se podía. Que no se podía. Y así han surgido infinidad de cosas, ¿no? Pasaron los años, esto fue en el 2012. Ya llevamos casi, un poquito antes del 2012, no me recuerdo. Ya vamos 10 años en esta situación y obviamente, pues, proliferaron. Al momento de que empieza a verse, ya vi en la calle 59, empiezan a proliferar los comercios, los habitantes que estaban en la calle 59, pues, empezaban a incomodar. Y entre los mismos comerciantes que empezaron a abrir, pues, empezaron a surgir niñas, ¿no? Empezaron a surgir inconformidades. O sea, entre los mismos compañeros y empresarios, ¿no? Exactamente. ¿Dónde están tus límites? ¿Dónde están mis límites? Entonces, surge la asociación de la calle 59 porque nos estábamos preocupando que fuera más allá, ¿no? O sea, que realmente no llegáramos a un término donde pudiéramos convivir todos. Y empezamos a trabajar, bueno, mi predecesor estuvo trabajando con nuestras autoridades, el ayuntamiento, el mina, en su momento, todo esto basado en todos los reglamentos, en todas las leyes que rigen, obviamente, tanto los comercios como los centros históricos, etc. Me imagino también tuvieron la oportunidad de ver lugares en otras partes de la república con situaciones similares, ¿no? Sí, por supuesto. Existe, cuando se intervienen los centros históricos, hay una cosa que se llama plan de manejo del centro histórico, ¿no? Este es un documento que debe existir en todas las ciudades patrimonio. En su momento, lo que era la Sede Sol, tiene una guía metodológica para la creación de un plan estratégico, perdón, un plan de manejo de los centros históricos. Y ahí viene una serie de parámetros que se tienen que regular. La vivienda, el mobiliario, este, mobiliario cubano. Lo que está permitido, ¿no? En la cuestión de qué puedes poner y qué no. Exactamente. Mesas, sillas. La habitabilidad, el porcentaje de los negocios y de la habitación. O sea, vienen muchos parámetros, ¿no? Y de ahí se toman varios pautas y de los reglamentos del comercio también, del reglamento de vivienda, de los usos de suelo, etc. O sea, se toma un compilado de varios. Y se hace el reglamento, o más bien, cabildeamos el reglamento de la calle 59 para los usos y aprovechamiento de ellos. En eso se establece los usos de la calle, dónde se puede poner comercio, dónde es exclusivamente habitacional, los horarios, los decibeles, etc. ¿Qué lugares pueden vender y qué lugares no pueden vender bebidas alcohólicas, me imagino? Eso lo rige la ley para la venta ordenada de bebidas alcohólicas, precisamente. Y entonces ahí es donde se rige. Ese es el máximo rector de las bebidas alcohólicas. Ok, ok, ok. Dónde sí se puede, dónde no se puede, cuántos metros de una escuela, cuántos metros de una iglesia. También habla de un tema que se llama polígono turístico, que en teoría esto debería ser un polígono turístico. Habla de los libros comerciales, etc. Y hay otra cosa que es el plan municipal. Bueno, en este caso es el programa municipal de desarrollo urbano del 2020 al 2040, que presentó en su momento el que era presidente municipal, el que era Eliseo Fernández Montúfar. También es un documento muy extenso de más de 500 páginas, donde habla prácticamente de todo lo que se va a desarrollar para el municipio. Y ahí habla también de los usos de suelo específicos y las densidades poblacionales. Y en la página 425, si no mal recuerdo, habla de los usos específicos. Me encanta que te lo sabes todo perfectamente, bien detallado. No te pueden llevar al baile. No, pues obviamente tengo que informarme. Cuando tienes un título nobiliar, como le dije, tienes que estar preparado. Entonces sí me costó trabajo varias noches ahí en Vela, estudiando las leyes, estudiando estos programas, etc. Y en eso se hicieron un estudio que en ese entonces era el municipio con la Sedatu, donde están los centros urbanos, los centros habitacionales, entre otras cosas, para no ponernos en específico. Y marcan el centro histórico como un centro urbano. Este centro urbano pues ya le da unas características de hacer actividades mixtas, como es el comercio, como es la casa habitación, entre otras cosas. Y hay un listado de usos específicos de suelo, de qué se permite y qué no se permite hacer en la calle. No en la calle, en el centro histórico en general. Y ya está bien marcadita en el mapa. Por ejemplo, Paco, a ver, menciónanos qué no está permitido. Todo está permitido, a excepción de la industria. Eso sí no está permitido. Está permitido poner bares, está permitido poner restaurantes, está permitido poner centros nocturnos, está permitido poner pescaderías, boutiques. Realmente son muy pocas las actividades que se pueden no hacer en el centro histórico, pero también garantiza, hay una densidad poblacional que quiere decir esto, que los predios que se vayan a utilizar para el comercio tienen que tener cierta habitabilidad, a excepción de las áreas destinadas exclusivamente para el comercio, como edita el reglamento de la calle 59. Pero, por ejemplo, si alguien quiere poner en su casa una papelería, tendría que representar, creo que me parece que el 30% de la propiedad para la actividad económica y el resto en una situación habitacional. Si tienen patio, también hay que respetar los patios, que no estén techados, etc. Es un documento extenso, que te especifica al pie de la letra qué sí se puede y qué no se puede hacer. Entonces, en base a este programa de desarrollo urbano, en base también al reglamento de comercio, en base a la ley para la venta ordenada de bebidas alcohólicas, pues establece los giros que se pueden poner y que no. Entonces, en la calle 59 dice que de la calle 8 a la calle 12 se pueden tener comercio, se puede tener cultura, se puede tener calería, se puede tener cualquier giro. Hay un problema porque se está destinado al comercio. De la calle 12 a la 14 está completamente prohibido destinar una licencia de funcionamiento para realizar actividades comerciales porque está exclusivamente hecha para la casa habitación, por la densidad poblacional que hay ahí. O sea, la parte que está aquí de... La empieza en la iglesia de San Roque, en San Brandesquito y termina en la calle 16. Ahí es donde no está permitido por lo mismo de la población. Así es. Poner negocios en esta parte. O sea, tiene que siempre haber... Casa habitación. Casa habitación, ¿no? Y de las cuadras de la 14... Perdón, dije de la 12 a la 16, no estoy equivocado. Es de la 12 a la 14 y de la 14 a la 18 ya se puede... Es un... ya es la mix... o la mezcla de las tres. O sea, del comercio, de la habitación y de las actividades culturales. Que es la parte para que la gente que nos está viendo y es medio despistada, igual que yo, la parte aproximadamente donde está Odisea. Esa es la zona donde ya se... Empieza donde está Ishtabay y termina en la puerta de tierra. ¿Qué se puede poner ahí? En teoría, originalmente debe haber sido para actividades más comerciales y para actividades como galerías, como para cafeterías, tics, etc. Eh... sin embargo, pues había un precedente cuando se hizo el reglamento y no podía ser retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los negocios que estuvieran ya establecidos una vez publicado el reglamento en el periódico oficial, no podían afectar a los que ya estaban, ¿no? O sea, iba a ser de ese momento en adelante. Para ese entonces el único negocio que estaba ahí era prácticamente Odisea. Y me parece que Santa Morgana o Barco 59, es una de esas que son precedentes a la licencia, o menos era, creo. Sí, por ahí había un lugar que se llamaba... Que estaba precedente al reglamento. Sin embargo, pues ya después de la negociación empiezan a dar licencias de funcionamiento como si fueran de este chico, ¿no? Entonces, ya la facilidad para abrir un negocio en la calle 59, pues los negocios florecieron como margaditas y pues este... se creó la saturación de los giros, ¿no? Que es la problemática que acongoja esta situación. El reglamento también define... Entonces, ¿esa sobrepoblación que me estás comentando la debió restringir o moderar el ayuntamiento? Sí, en su momento, pues para eso existe el reglamento, ¿no? Y para eso existen... ¿Y eso en qué año más o menos fue, Paco, cuando se disparó el...? ¿O quién estaba por ahí como alcalde? Me parece que ya fue para la administración del liceo, si no mal recuerdo. ¿Ya era el liceo? Porque antes estuvo Edgar Hernández igual. No, con Edgar estuvo muy controlado el tema de la calle 59. Se estaban empezando las negociaciones precisamente para el reglamento. Sí, se dejó encajonado, no le dieron seguimiento. En su momento sí... Yo estaba por abrir, de hecho, el restaurante cuando ya estaban hablando del tema del reglamento. En su momento fue Roberto Cuevas, el que era el director de Desarrollo Económico y Turismo. Y ya me platicaba que estaban ahí haciendo el tema del reglamento, pero ahí se quedó. Y fue hasta el liceo cuando ya estuvieron los problemas que te había dicho en ese momento. Que él sí lo empujó y lo terminó llevando a Cabildo. Y ya de Cabildo pasó a la Cámara de Diputados y se publicó en la... ¿El periódico oficial? El periódico oficial del Estado. Entonces, te digo, se creó ese reglamento para evitar los conflictos, para evitar la saturación de las cargas. Es que también a lo clásico, ¿no? Como pasa con Tulum, como pasa con Prader Carmen, como pasa con todos los lugares que tienen cierto éxito. Turístico. O sea, se llega a saturar y no se toman en cuenta muchas cosas como la carga de servicios públicos, como la carga de los mismos comercios, ¿no? Porque luego hasta, por ejemplo, estos últimos años que han sido muy difíciles económicamente, pues entre nosotros mismos nos empezamos a comer con la libre competencia. O sea, entonces, si yo le bajo a... Si tú pones alita, yo pongo alita. Y si... O sea, vemos lo que funciona con lo demás y ya. Que de por sí ya es un problema en Campeche. Exactamente. Uno pone un Telcel y ponen otro enfrente. Exactamente. Cuando había cibers, pones un cibers y había otro enfrente. Entonces, aquí lo que estamos buscando es precisamente la diversificación de los negocios y que haya más oferta. Que haya todo tipo de negocios. Exactamente. No solamente bares o no solamente boutiques, sino que de todo un poquito. Pasamos dos años muy difíciles cuando se publicó el reglamento. Prácticamente cuando se publica el reglamento es cuando empieza la pandemia, ¿no? Entonces, este... Fueron años muy difíciles donde prácticamente ahora sí que para sobrevivir tuvimos que bajarnos los precios ahora sí. Como se dice, coloquialmente bajarnos los calzones para poder vender. Y este... Y pues por esa situación realmente fue que las actividades económicas se vieron como muy mermadas, ¿no? Es reconocer que el ayuntamiento, bueno, en general las autoridades tuvieron a bien como ahí aguantarse. En algunos temas de cobros y, por ejemplo, para poner mesas en la calle 59. Esto creo que la gente no lo sabe, pero para poner mesas en la calle 59, en la vía pública. Para que estemos aquí sentados transmitiendo el día de hoy. Hay que pagar un derecho. Hay que pagar un derecho. Hay que pagar un derecho, que no me acuerdo exactamente cuántas sumas, a 10 se las debo. Pero más o menos, Paco, para que la gente sepa. Me parece que son... Aproximadamente. Dos sumas que son como 180 pesos por metro cuadrado, que no sea colindante con tu predio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo aquí en Menta, como mi frente es de... Aquí vamos a verlo porque aquí se ve en la cámara. Ajá, de 10 metros es este... Lo que cabe en esos 10 metros. De tu negocio, ¿no? De mi negocio lo puedo poner. Pero, por ejemplo, si yo quiero poner en el de la esquina, que también es del mismo predio, pero es otro giro comercial de otra licencia y otra cosa. Yo tengo que pagar... Son 5 metros. Ahí tendría que pagar... Y son 5 metros. No es cierto. Son como 8 metros cuadrados multiplicados por 180. O sea, tendría que pagar esa cantidad para poder poner mis mesas ahí. Lo mismo que pasaría en la Choco y bla, bla, bla. Entonces, este... Oye, fíjate qué interesante. No sabía, la verdad. Y me imagino que mucha gente tampoco sabe que por poner tus mesas tienes que pagar también un impuesto. Sí, no, para poner un negocio tienes que pagar muchas cosas. Tienes que pagar luz, que es comercial. Oye, la basura comercial. La basura comercial. En el caso de los restaurantes son 1.100 y cacho pesos mensuales. El agua. El agua que también es comercial, que es mucho más cara que una de habitación. Tienes que pagar, obviamente, la licencia. La licencia de funcionamiento. Tienes que pagar el predial. Tienes que pagar la... ¿Qué más? N cantidad de cosas. Que terminan siendo muy engorrosas. Sobre todo viniendo de dos años de pandemia. Y haciendo comparaciones. De hecho, a lo mejor y más adelante hacemos una rueda de prensa. Para hacer un comparativo de lo que es Quintana Roo. De lo que es Yucatán. Y de lo que es Campeche. De las diferencias para abrir y para sostener un negocio. Me imagino que aquí es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Porque no hay la densidad poblacional para mantener un negocio. O sea, la misma población campechan. Campechanas no puede sostener los negocios campechanos. El turismo se ha visto afectado por N cantidad de situaciones también. Repetimos el tema de la pandemia. Luego veníamos de una administración donde se invitaron cero pesos en publicidad turística. O sea, no hubo campañas dirigidas al turismo. Y ahorita ya están empezando como otra vez a retomar el tema. Estamos esperanzados también con el tema del Tren Maya. Se están trayendo más congresos. Entonces, pero todavía no está rindiendo los frutos que debería. Pero que sí van a rendir en un futuro. Sí, porque muchas veces es como que estamos retomando todavía el jalón de la pandemia. Y fíjate que sí afecta. Como te estaba platicando hace un ratito, ya lo he platicado en las transmisiones. Yo también tengo ahí algo que ver con la cuestión del Airbnb, con la cuestión de las rentas. Y ha estado bastante flojo y es muy frustrante. No sé si a ti te pasa, pero la gente con la que me ha tocado platicar viene y de repente te dice Oye, es que no hay a dónde ir a pasear. Pero no es que no haya a dónde ir a pasear. Es que no había, como dices tú, la difusión correcta para que la gente sepa a dónde ir aquí en Campeche. Porque hay bastantes lugares. A lo mejor aquí en la capital, aquí cerca, pues a lo mejor no hay muchos. Pero te puedes ir a... No, pero por supuesto que sí, hay muchísimos. Y de hecho somos la única ciudad. Bueno, los museos, eso sí. Somos la única ciudad patrimonio que tiene una zona arqueológica a menos de 40 minutos de la capital. Pero mucha gente no lo sabe. La única. Pero la gente no lo sabe. Y también, pues obviamente el tema de las murallas. Aquí cerca tenemos, por ejemplo, el ojo de agua de Jampolol. Jampolol, es verdad. Tenemos... Bueno, tiene cantidad de cosas, ¿no? Estamos a 15 minutos de la playa. Exactamente. Y son playas bonitas. Que, por ejemplo, nuestro amigo Cristian Pinto, que ahí tiene el suyo en Sabancuy, que son playas que no le piden nada a Tolú. Voy a ir a grabar ahí también. Entonces, realmente sí hay mucha oferta turística. Acaba de pasar el fin de año. Pero la gente no lo sabe. Perdón, el fin de año. Acaba de pasar el Día de Muertos. Y un producto importantísimo como Pomuch. Con el tema de... Oye, lo del Día de Muertos. ...abarrotado de turistas. Que es un producto... Aquí también, ¿no? Más allá. O sea, imagínate. Sí, se ha puesto mejor ahí. Se ha saturado ese producto turístico. Y ha logrado que se catapulte a nivel internacional. De hecho, estaba pobladísimo de turistas. Le han sabido sacar provecho. Allá hay hasta... Es un comité. Gente que se ha que hacer tours. Sí, sí, sí. Gente que viene específicamente buscando eso. Bueno, pues así tenemos mucho, ¿no? Entonces, por producto y turismo no podemos pararlo. Pero, este... Hoy por hoy, realmente la calle 59 solamente vive del turismo, ¿no? O sea, si lo que se busca es otorgar un... Un servicio de excelencia, pues obviamente hay que cobrar como un servicio de excelencia. Oye, Paco, y yo quiero... Perdóname que te interrumpa, pero quiero preguntarte algo. Porque yo sé que eres bien sincero y que hasta antes de que empezáramos la transmisión me dijiste que aquí no había tapujos ni nada. Yo creo que me digas algo. Verdaderamente sí, los empresarios sí viven de la cuestión del turismo, de la gente que viene a otros lugares. ¿Por qué? Te lo pregunto. Porque mucha gente critica que la calle 59 solamente es una cantina y que solamente hay ingresos por parte de los mismos campechanos que venimos a consumir. Es parte de lo mismo. Cuando el tema de la pandemia tuvimos que bajarnos los calzones porque no se vendía, se bajaron hasta las cervezas prácticamente al regalar. Y pues la gente es un... Desgraciadamente... Nos gusta la caguama. Nos gusta la caguama, pero no es aquí, es en todos lados. Es en todo México. Y de hecho, en estadísticas de las cerveceras, Campeche es el peor cliente. O sea, realmente para las cerveceras no representamos nada. Y no eres el único que lo dice por aquí. Igual tengo una conocida, la mía de mi mamá. Tiene un lugar por acá. No la voy a quemar. Pero al igual que tú me comentó lo mismo. Sí, para las cerveceras somos nada. O sea, realmente no representamos... No representa absolutamente nada. Y encima de eso no cubrimos las cuotas, no imagínense. Pero entonces, por lo mismo tuvimos que regalar las cervezas, proliferaron bares que no debería. Y se vienen una serie de cosas, ¿no? Pues dentro de la fiesta no se miden las pasiones, empiezan los pleitos y luego otras cosas, ¿no? Entonces, realmente... Nos hacemos virales por cosas lamentables, ¿no? Por cosas lamentables que pierden... Y es razón. O sea, tienen razón los que se quejan de ello porque no es el origen final de la calle, ¿no? El origen final era un tema turístico, es un tema cultural, etc. Pero, en conclusión, sí, sí es bastante el ingreso que ustedes como empresarios obtienen aquí a través del turismo. El tema empresarial aquí es completamente turístico porque, como te repito, para mantener estos lugares son casas de casi 500 años que requieren mantenimiento continuo, que son rentas altísimas, que no bajan de los 20 mil pesos por un cuadrito de 4x4. Pero, encima de todos los impuestos que ya hablamos, no es rentable tener un negocio en la calle 59 solamente con... ¿Los borrachos? No, no es con los borrachos, sino con una economía quincenal como es Campeche que depende del 80% del gobierno, ¿no? Exactamente, lamentablemente. No tenemos necesidad poblacional, como te repito, como tiene Yucatán, que tiene ya casi 2 millones de habitantes. Y, pues, hoy ahí lo que abras tienes prácticamente 100 mil personas para ti, ¿no? Aquí, no. Ahí hay para todos. Exactamente. Tú vas un domingo a Mérida y la gente lo sabe. Sí, exactamente. Vas un domingo a Mérida y hay gente en todos lados. Me ha pasado que no... cuando voy a medida que quiero desayunar y no puedo desayunar porque no reservé. Sí, ya llegaron a ese punto ahí. Tienes que reservar para poder desayunar en algún lado, ¿no? O sea, imagínate. Y aquí, pues, obviamente, a veces en los desayunas estamos escuchando nada más los grillitos porque no se aparece nadie. Entonces, sí es un tema muy complicado. Incluso, yo me percaté el otro día que vine, no me acuerdo qué vine a hacer por acá, ya varios se dieron por vencidos con la cuestión del desayuno. Sí, ya no somos como 5 los que nos quedamos en el desayuno. 5 o 6 cuando hubo mucho los que nos quedamos. Y es una lástima, Paco, porque la verdad está tanto vistoso de día como de noche. Sí, así es. Porque obviamente esas luces que pusieron le dan una vista súper bonita que ahorita precisamente se está viendo aquí a través de la transmisión. Pero también de día... En las tomas aéreas del día. En las tomas aéreas de ahorita de Tiempos Noticias Estudios. No, 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 pero los listones que están de ese lado, por ejemplo, las sombrillitas que ustedes, los empresarios, se ve, le meten billete, le invierten. A que se vea bonito, a que esté presentable. Es una tristeza que hayan tenido que estar cerrando poco a poco. O que se den por vencidos algunos de los que ofrecían desayunos antes. Es un tema complicado. Realmente sí necesitamos o mayor densidad poblacional para incrementar la economía. Meterle más a la promoción turística. Pero no solo al turismo lúdico, al turismo de verano, de diciembre y de Semana Santa, sino al turismo de reuniones, las convenciones, los congresos, los deportivos, por ejemplo, el Ironman, el gran fondo que hubo alguna vez de ciclismo. En fin, hay N cantidad de productos turísticos que no son dedicados a lo lúdico, que podrían ayudarnos precisamente a levantar la economía. ¿Cómo hace Yucatán? Por ejemplo, Yucatán ya vio que en el turismo de congresos y convenciones hay un mercado impresionante. Oye, hasta hicieron un centro de convenciones específico para ese tipo de eventos. Entonces, nosotros no podemos... Tenemos uno de los centros y convenciones más bonitos de todo México. Creo que es uno de los dos que tienen vista al mar. Además... Y está completamente desaprovechado. Esa es la estrategia que estamos buscando como empresarios turísticos. Buscarle, apostarle más a los congresos y convenciones. Tenemos uno muy importante que todo Campeche, toda la ciudad de Campeche se debe preparar para ese. Porque vamos a tener más de 5 mil personas asistiendo a ese, más familias, que es el Congreso Mexicano del Petróleo. Entonces, todo Campeche va a estar saturado. Oye, sí. Es el próximo año, ¿no? Es el próximo año, en julio. Entonces, tenemos que prepararnos desde ya. También para el 2023 esperamos el Tren Maya. Tenemos que prepararnos desde ya. Y son muchas cosas que estamos perdiendo el tiempo, como abriste el programa, ¿no? Con las clausuras y atacándola. Hay una estadística muy importante que estamos ahí viendo, ¿no? Que realmente, de la calle 59, son 53, 53 más o menos. 53 negocios. Entre bares, entre restaurantes, entre ópticas, entre boutiques, cafeterías, hoteles, etcétera, ¿no? Y ahí lo importante es que, de esos 53, el 90% está al día con sus licencias de funcionamiento. Sin embargo, Campeche no es solamente la calle 59. En Campeche hay más de 14 mil negocios, ¿no? Y estoy casi seguro que de esos 14 mil negocios, esto es un tema de Inegi, ¿no? Es aproximadamente 14 mil entidades económicas en el municipio de Campeche. Eso no lo estás inventando tú. Y de esos, de esa cifra, estoy casi seguro que ni el 30% llega al pagar su licencia de funcionamiento. Sin embargo, de los 90%, o sea, de la calle, casi, casi más cumple con sus licencias de funcionamiento es donde caen. Es que pareciera que, ya te lo dije hace ratito, igual te comentaba. Pareciera que el gobierno, o algunas administraciones, no estamos hablando de nada, de ninguna en específico, pero pareciera que los gobiernos se ensañan o se fijan nada más en los negocios que prosperan o en los negocios que... Y ojalá prosperaran, ¿eh? Porque déjame decirte que... Que aparentemente... Que aparentemente prosperan. Pero no, realmente, la calle 59, otra cosa muy importante de esos 53 empresarios, es que el 98% son campechanos. Y los que son franquicia también son de Campeche. O sea, será la franquicia, por ejemplo, el Subway. Pero el dueño es un campechano. La inversión es de aquí del Estado y además una inversión que está generando empleos. Son 800 empleos que hay, más de 800 empleos que hay en la calle 59. Yo te preguntaba, de hecho, hace un ratito aquí en Menta, y ya me platicabas cuántos empleados, por ejemplo. Son más de 800 empleos. Tienes 10 personas que te están ayudando en este momento, ¿no? Exactamente. Pero deberías... Debería tener, y ese es otro tema, es que estamos vengando de uno a otro, pero sí tienes toda la razón. Son 800 empleos, que deberían incluso a veces ser más, en mi caso yo tengo 11 ahorita, que deberían ser 16, porque también tenemos una escasez de recursos humanos, no hay obra, no hay mano de obra, y los que sí saben se van a Yucatán o se van a Quintana Roo por mejores oportunidades, o se van a Canadá, porque ya prácticamente Canadá se escampe... aquí en Canadá, o así, no sé. Es Campeche. Es Campeche, Campeche del Norte, ya es Campeche del Norte, Canadá, y este, y entonces este... Todos quieren ser jornaleros. No hay, no hay la mano de obra necesaria para mantener los establecimientos, entonces luego eso repercute en el servicio y también repercute en la imagen de las cosas, perdón, de las empresas, que es muy difícil, sobre todo ahorita en la temporada decembrina, ¿no? En la temporada decembrina es cuando los meseros más, este, tienden a renunciar. Andan rotando, ¿no? También. Por el tema de la rotación y por el tema de los eventos particulares. Que a veces dicen, es que me deja más. Exactamente. Que es como decía, esto también es parte de la cultura de nosotros como campechanos. Oye Paco, pero antes de que nos perdamos del tema, entonces actualmente, hoy en día, ¿cuánta gente está recibiendo empleos a través de todos ustedes como empresarios? Más de 800. No tengo la estadística exactita así al alfiler, pero son más de 800 empleos. Imagínate que es a donde iba hace ratito, ahorita. Y eso que no están. Y eso que no está al completo. Al 100% de cómo deberían estar ustedes funcionando con el personal para dar el mejor servicio, ¿no? El mejor servicio, exactamente. O sea que imagínate cuántos empleos se generan solamente aquí en este lugar. Así es. Y bueno, derivado de lo que comentabas al principio, el tema de las clausuras y hablando de que todo el mundo cree que la calle 59 está llena de gente rica, fifís y gente millonaria, no es así porque la gran mayoría son emprendedores como en el caso, como en el caso de UCE, como en el caso de BIS, gente que ha contratado créditos, que ha contratado hipotecas, que ha contratado, bueno, que ha... Hay gente, Paco, que... Préstamos de otras cosas, que para apostarle, exactamente, hay gente que para apostarle a algo le vende todas sus... Yo sí conozco gente que vende su vehículo, su casa, todo con tal de que... De cumplir un sueño, al final de cuentas es un sueño y eso ya es una... es un proyecto de vida que muchas veces se ve lamentablemente afectado por este tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Que cuando, por ejemplo, llega la autoridad para clausurar por X o Y motivo, últimamente lo que ha estado pasando es que han sido multas de 100, casi, casi pegándole. Esa también es una pregunta importante que quería que la gente sepa. ¿En cuánto andan las multas? Más o menos, Paco, para que me digas. Depende... Depende de qué hagas. De qué hagas y depende del humor. Pero pongo algunos ejemplos. Depende del humor, porque es un rango muy grande. O sea, puede ser desde 30 UMAS, que son como casi 3 mil pesos. ¿Por qué es lo mínimo que te puede encerrar el changarro? ¿Qué es lo... con qué no incumpliría un empresario aquí en la calle 59 para que le cierren el hogar? La clave de clausura está en el reglamento físico específicamente que se puede. Uno de los temas más importantes es el ruido. Efectivamente, eso. El ruido. El ruido. Empiezan a hacer, ya que esto se vuelve una cantina como la gente, como la gente tiene percepción del lugar. Así es. Y si te fijas, bueno, yo hasta ahorita lo estoy... hasta ahorita que vine sobrio, lo estoy apreciando. Date cuenta que ahí enfrente tenemos la chopería y la música no está tan alta como la música del señor. En el reglamento, en el reglamento especifica que nosotros como establecimientos no podemos tener bocinas al exterior del lugar. O sea, en mi puerta yo no puedo tener una bocina hacia afuera, porque si llega la autoridad y me pone el microfonito, que no me acuerdo cómo se llama, sonómetro, creo que se llama para... Sí, para que detecte los decibeles. No puede pasar de 65. Llegas a 68 y ya es motivo de multa. Entonces, eso está específicamente en el reglamento. Y ellos tampoco lo inventaron, es una norma oficial mexicana. Que es lo que te decía, hay cosas que están basadas en reglamentos a nivel nacional. Así es. Entonces, ¿qué sucede con esas inspecciones que hubieron? ¿Cerraron por cuestiones de ruido? ¿O se le estuvieron buscando ahí? ¿Con qué razón, motivo, circunstancia para joderte? El ayuntamiento busca cómo joderte. Eso es lo que quieres decir. Y así hay que decirlo, porque así parece. Ahí le estuvieron buscando cómo sí se puede cerrar. Ahorita nos van a empezar a estar chingados los troles de... No importa. ¿Cómo es los elifans? Para eso es... No, pero tampoco es una cuestión de partidos políticos. Es lo que también lo comentamos al principio. Aquí nada más es... Esto es una cuestión de... Mira, es que en el tema empresarial nosotros... Eso es algo que no ha entendido Campeche. Y que sí ha entendido Yucatán, por ejemplo. Por ejemplo, en Yucatán, los empresarios prácticamente llevan el Estado. O sea, a través de convenios, a través de pláticas... Yo lo comento cada vez que puedo en las transmisiones en vivo igual. A través de... Ahí sí hay industria. Exactamente. Entonces, ahí el... Porque el gobierno, tres años, seis años, cambian y cambian y cambian. Pero al final de cuentas, quienes pagan los impuestos, quienes pagan este... ¿Quién genera el dinero, la riqueza? Pues es el sector privado. Es correcto, Paco, ¿verdad? A través de... No solamente de los restauranteros, sino de toda la industria. Todos los que tienen un negocio pequeño, grande, mediano. Pues son los que mantienen al gobierno. Y eso en Yucatán lo han entendido. Porque al final de cuentas, ellos se han reinvertido lo que recaudan en obras. Está a vista de todos, ¿no? En el caso de aquí y de las clausuras que hubo, realmente sí fueron afectadas. Porque te digo, la gran mayoría tiene créditos que está arrastrando. Que han sido multas que te digo, que van desde las 30 hasta las 500 UMAS o más. Y una UMA está casi en 100 pesos, 90 y tantos pesos. Y que en algunos casos, pues, algunos empresarios se fueron afectados hasta con un pago de 75 mil pesos para poder volver a abrir. Además de esos 75 mil, Paco, el cerrar lo que te dije. O sea, cierras y ya no generas ingresos. Tienes que pagar nóminas porque eso no para. Tienes que pagar luz porque eso no para. Tienes que pagar, bueno, pues ahorita ya tienes que pagar el agua antes de que acabe el año para que abandres el descuento. Tienes que pagar ya aproximadamente. Aprovechen el descuento. Tienes que pagar muchas cosas. Y pues la gente dice, ah, no, pues que cierren todo, chica de su madre, que se acaben las cantinas, ¿no? Entonces. Que es lo que te digo, que lamentablemente ya la gente tiene esa idea. No es así. ¿Y qué pasa? Si puedes enfocar hacia allá, mira. Puedes voltear la camarita, por favor. Voy a pararme para hacer la de cámara. Tú sigue narrando ahí, Paco. Uno de los artículos que dice la calle 59 es el artículo 5 del título 2. Es que los ambulantes y las personas que están haciendo manualidades y que están teniendo demostraciones artísticas en la calle. Si quieres, igual puedes enfocar hacia la esquina de la calle 10. Vamos a darle la vuelta a la cámara. Todas esas actividades están prohibidas sin la correcta autorización del municipio, ¿no? Entonces, este, eso es algo que realmente es precisamente lo que nosotros como empresarios estamos solicitando, ¿no? Que sea el piso parejo. Porque al parecer la autoridad municipal hace caso omiso al señor que está cantando ahí, cruzando la calle, que estamos viendo ahí en la imagen. Ajá. Pero del otro lado hay más chapitas que están vendiendo. Y estamos muy seguros que si ahorita ponemos el micrófonito, pues obviamente va a exceder los 65 decibeles. Y a quienes sí pueden multar, pues es a los que sí están legalmente establecidos, ¿no? A los que sí tienen licencia de funcionamiento, a ellos no les pueden hacer nada. Entonces, este tipo de actividad comercial, que es ambulantaje, está permitido. Sí, es un derecho, pero con todo, con todos los permisos pagados y con todas las oportunidades que tienen todos los demás, ¿no? Perdón, no oportunidad, con las mismas obligaciones que tienen todos los demás, ¿no? Pero ya está, para que vean que no es cuento lo que estamos diciendo. No, 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 realmente es así. Y la gente lo sabe, Paco. Sí, por supuesto. Todos, todos. De hecho, el campechano ha dejado de venir a la calle 59 precisamente por lo mismo. Porque cuando se sientan en la calle, que eso es otro misterio, ¿eh? O sea, por ejemplo, tú ya entraste a Menta, ¿no te imaginaste que estuviera tan grande? Oye, yo no me imaginé que estuviera tan grande, la verdad. Pero he de confesar, además te lo dije a ti. Yo no, no, es en general, ya tenía mucho tiempo que me mantuve ahí guardado, deprimido y tirado a la depresión. Y dejé completamente de salir. Y la verdad no había tenido la oportunidad, Paco, de ver que tienes un lugar muy bonito. Ya te dije que voy a regresar, pero con la cámara chingona, con la que sí graba bien, así padrote. Voy a venir, vamos a grabar algo para que la gente vea que tienes un lugar padrísimo. Gracias. No me está pagando nada, Paco, por cierto, porque no es publicidad ni nada. Eso que estás diciendo sirve de nada porque la gente no entra a los negocios. No entra. La gente quiere estar en la calle porque es el misticismo de la calle, es el ambiente de la calle. Pero la gente campechana ha dejado de venir precisamente porque a cada rato se le acerca una persona intentando vender algo, cantarle algo. Es que es muy molesto, Paco, que lleguen y además ya llega el momento de que invaden tu espacio, de que te empiezan a tocar. O sea, el problema no es el ambulantaje, el problema es cuando ya empiezan a invadir tu espacio personal. Exactamente. Y a veces en el tema de la pandemia fue un tema también incluso de salud, porque los que venían a cantar, te venían no a cantar, te venían a gritar sin cubrebocas. Entonces estabas ahí con el tema de... O sea, yo fui tú cuidándote todo. Sí, por todos lados y viene aquí un trovador y te grita en la mesa. Y te escupetea toda la cara. Y te escupetea toda la cara y la comida. Oye, no. Entonces es un tema también de salud y de higiene porque muchas veces, desafortunadamente, por la situación en la que carecen de higiene, y pues algunos vienen hasta orinados y tampoco hacen licitación. Entonces ahí nos estamos metiendo en un tema más de problemática social, que por más que podamos ayudar o queramos ayudar... No lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver porque ellos mismos escapan. Lamentablemente no. Ellos mismos escapan. Hay refugios y hay lugares donde los atienden, pero terminan escapándose y si vienen lo mismo, intentas apoyarlos, intentas hacerles de comer, te insultan porque lo que tienen es dinero. Tienen la caguama. Exactamente. Entonces sí es un tema muy complicado de resolver, pero sin embargo no es un tema que nosotros estemos inventando. Te repito, todo está basado en alguna ley, en algún reglamento, en alguna norma. Y en este caso es en los planes de manejo de los centros históricos donde dice que el ambulantaje está prohibido y el ayuntamiento es la autoridad competente para poder solventar esta situación. Pero nuevamente te digo, Paco, y la gente que ha venido lo sabe, se acaba de quitar el trovador, el silencio sepulcral. Y el silencio... Nada más las risas de los clientes, ¿no? Pero eso es lo que se busca, ¿no? Pero está tranquilo. Exacto. Tú te puedes estar tomando la caguama tranquilamente, puedes tener tu ambiente y tu relajito con tus chelas y tu botana, pero ya lo del señor como que... Bueno, al menos, a lo mejor van a decir que soy mamón como esta, ¿no? No, van a decir que soy medio mamón o algo así. No, no soy mamón, me encanta la caguama, me encanta el desmadre, me gusta el relajo. Pero ya, como dices tú, que vengan, invadan tu espacio, refiriéndome a las chapitas en específico, o como el señor que viene y está con una música que parece que parece un lamento eso que trae el señor, durísimo, Paco. Sí, sí, sí. Estaba el señor, yo creo, en la esquina de aquí de la calle 10. 30 metros. Sí, a 30 metros más o menos. Y parecía que lo tenía yo aquí en el oído. Sí, efectivamente. Y supongo que a unos 20 metros más para atrás se debe escuchar de la misma manera. Así es. Igual de fuerte. Sí, es un tema, ¿no? Entonces, sí, realmente lo que nosotros como empresarios estamos, bueno, empresarios en este caso afectados de la calle 59 es que sea el piso parejo, o sea, que se respete el reglamento como debe de ser, ¿no? El reglamento también establece que otras cosas como el tema de la basura, que ese es otro tema que también se ha complicado muchísimo por la misma dinámica de la calle, por la misma saturación de los giros y por la misma saturación de las cargas de servicios públicos, el reglamento establece una serie de horarios que no son compatibles con la dinámica de la calle 59. Eso es refiriéndote, Paco, al servicio de recoja de basura del ayuntamiento. Recoja de basura del ayuntamiento. De red ambiental, ¿va? En este caso de red ambiental. Red ambiental. Porque está privatizado. Exactamente. ¿A qué hora pasa la basura por acá? Hay dos horarios, me parece, o tres. Yo lo que sí recuerdo es que en algún momento pasa todos los días, ¿no? Sí pasan todos los días. A lo mejor también por eso son los 17 millones de pesos que se cobran en la basura solamente en el centro histórico. Pero sí el hecho específico de la calle 59 por el hecho del uso de la vía pública complica un poco el hecho de la recoja de la basura y por ende termina en las esquinas y el exiliado que es este caldito que deja la basura, que es el que realmente apesta y mancha las aceras, pues termina ahí porque se quedan horas las bolsas de basura, ¿no? ¿Qué dice el reglamento? Dice que los establecimientos que ofrezcan alimentos y bebidas deben sacar su basura a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí mi vecino de Fresh and Green cierra a las 8 de la noche. ¿Qué hace con su basura? De 8 la deja adentro o no va a venir nadie a las 2 de la mañana. A sacar solamente la basura. Entonces no es compatible lo que dice el reglamento con la dinámica. No hay congruencia. No, no hay congruencia. Entonces hay otros establecimientos que se cierran más tarde, entonces no tiene ningún problema de sacarla, pero por ejemplo hay otro problema que acaba de suceder, como el tema del basín. Existe el desconocimiento. Uy, sí, la fotografía. Existe el desconocimiento de qué sí se puede y qué no se puede, pero no solamente aquí en la calle. O sea, encuentras colchones, encuentras camas en la avenida Gobernadores, encuentras colchones en la avenida Hidalgo. En todos lados. En la avenida Hidalgo. La gente es puerca, hay que decirlo, es la verdad. Entonces es un tema cultural, es un tema de cultura, de la disposición de la basura, que también el ayuntamiento debería tener sus campañas de concientización de qué sí se puede, qué no se puede tirar. Y en ese caso fue el desconocimiento de unos empleados de uno de los establecimientos de la calle 59 que sacó ahí un basín que no debe haber sacado. Y le metieron gol porque ya lo ventanearon en las redes sociales y pues sucedió lo que sucedió. ¿Y qué hizo el ayuntamiento? Lo vino y lo volvió a multar porque es uno de los que clausuraron originalmente. Entonces, este... Doble sanción. Doble sanción. En el tema de la basura estuvo bien porque fue infraganti prácticamente y pues incumplió el reglamento en ese momento. Entonces ahí sí es acreedor a una sanción. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como empresarios? Hay una empresa privada que se llama Empresa Verde que tiene el intento de hacer una dinámica con nosotros, de separar la basura de los orgánicos e inorgánicos, del PET, de los cartones, etc. Que ha estado trabajando de la mano con algunos de nosotros que han podido... Pero es un servicio privado. O sea, además de los mil pesos de la basura tienes que pagarle a esa persona para que te separe tu basura, ¿no? No, tú separas la basura y se la entregas ya separada para que ellos hagan la disposición correcta. Ok, ok, ok. En el caso de, por ejemplo, de lo de los demás, de la problemática que hay con las bolsas es que llegan los pretenadores en la madrugada y rompen las bolsas para sacar las botellas, sacar los cartones, para sacar... Oye, eso pasa en todos lados, Paco. Y aquí debe ser peor. No, por supuesto. Por la cantidad, por la misma cantidad de basura que se genera en la calle. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Aparte de la situación de esta empresa, a ver, hemos tenido acercamientos con Red Ambiental para hacer una serie de... Ahora sí que de opciones que se puedan hacer, ya presentamos dos propuestas que se puedan hacer, a lo mejor unos centros de transferencia en el centro, en alguna de las tantas casas abandonadas que hay en el centro. Hacer unos centros de transferencia donde nosotros llevemos la basura ahí y ahí se haga el tema de la separación y el tema de la recoja para que ya no pasen los camiones por todas las calles, sino simplemente hasta los vecinos mismos que lleven su basura ahí. O sea, ¿ya hubo un acercamiento por parte de ustedes con Red Ambiental? Con Red Ambiental y con Red Ambiental. Que también la gente piensa que nada más tienes título en nobiliario, pero... Y también el segundo acercamiento, bueno, la segunda propuesta que hubo ya, esta sugerencia de ellos, este... Un tema de unos contenedores. De hecho, hicimos el experimento en el tema del Janal Pichán Para evitar que los turistas y de la ciudadanía en general que venga al tema del recorrido de los altares y el tema de la basura en las esquinas y la suciedad, le solicitamos a Red Ambiental y al Ayuntamiento que nos oponcione unos contenedores que colocamos en la calle 10 y en la calle 14 Para que los restaurantes en lugar de... El día del Janal Pichán, ¿no? Sí, un día antes y el mismo, el mero día. Durante el evento. El contenedor. Entonces lo que hicimos fue llevar las bolsas de basura directamente a esos contenedores y ya no estaban en las esquinas. Sorpresa de nosotros que seguía apareciendo basura en las esquinas. Los pepenadores. No. Veíamos ahí las notas de Chedrao y veíamos ahí el calzoncito de la nieta, veíamos ahí la basura de los mismos vecinos que aprovechan el despapalle que tenemos nosotros empresarios con la basura. Y tiran basura. Pero ellos no estaban enterados. Ellos no estaban enterados del tema de los contenedores porque, pues, obviamente la comunicación fue en tema empresarial porque somos los que más generamos basura. Entonces decimos, ah, entonces no solo somos nosotros. Entonces, si hay un tema ahí que también influye también en el tema vecinal. Y funcionó el experimento realmente cuando, o sea, la basura dejó de haber en las esquinas. Y entonces le dijimos, mira, sí funcionó, vamos a hacer algo similar. Entonces ahorita estamos viendo con ellos la cotización de unos contenedores especiales para que estén... Ahorita les vamos a mostrar. Para que... no, seguramente se va a aparecer aquí en un momento. Ah, sí. Este... Le gusta el foco además. Entonces, este, lo que estamos haciendo con estos contenedores es que los traigan a las 8 de la noche, que es cuando empiezan a cerrar los negocios. Este, hay unos espacios de ascenso y descenso prácticamente en todas las esquinas de las calles 59. Entonces se dejan ahí los contenedores, los empresarios y los vecinos dejen ahí su basura. Y a las 6 de la mañana que pasa el camioncito, se las lleva y listo, ¿no? Entonces así ya resolvemos el tajo, el tema. Pero, pues, burocracia, este, el tema económico, porque, pues, obviamente, además de los mil, este, la cotización es para que nosotros como empresarios adquiramos esos contenedores. O sea, no los va a pagar la renta ambiental, lo vamos a pagar nosotros, pero está bien. O sea, siempre y cuando resuelva el problema... Se resuelve el problema. Que se vean beneficiados todos. Sí, exactamente. Porque al final de cuentas esto es de todos. Efectivamente. Esto es de todos. Entonces sí estamos en pláticas con todas las instancias gubernamentales, porque no solo el ayuntamiento rige aquí, ¿no? Bueno, está el ayuntamiento con el tema de las licencias de funcionamiento, con el tema de las inspecciones, con el tema de protección civil. Está el gobierno del estado con el tema de las licencias de alcohol, porque eso es un impuesto estatal. Este, con el tema de... Bueno, el periodal también ya pasó al municipio. Este, el tema del 2% sobre nómina es un impuesto estatal. En el caso de los hoteles, el 2% de hospedaje, este, y el adicional para luz, para la conservación del patrimonio. Hasta los servían, vía, ahora ya vienen por ahí. Pronto, pronto, ya van a pagar el 2%. Ya van a pagar el impuesto también. El 2%, este, que está bien, porque se pide piso parejo. Al final de cuentas, este, lo que estamos pidiendo todos no es que no haya negocios, no es que no haya diversidad de negocios, sino que... Ni que haya libertinaje. Exactamente. Que se respeten las reglas y con piso parejo. Y me da gusto que, por lo que veo, Paco, sí tienes todos esos, sí, como empresarios, y tú, como representante de ellos, tienen esos acercamientos con las autoridades, porque, como te decía, la gente piensa que nada más son empresarios que piensan que se están llenando los bolsillos de billetes. Y que no ven por el beneficio del lugar como tal para generación de empleos y de movimiento. Como bien lo dices, este, son, es muy complicado, por ejemplo, de agosto para acá, fueron meses muy, muy difíciles para la iniciativa privada campechana, o sea, de, de, literal, de que no hubo venta, o sea, hubieron días que no había venta, no había gente en la calle, no había, entonces, o sea, esos tres meses empezamos incluso hasta poner de la, de la, de la, de la bolsa. Tienes que tener un guardadito, ¿no?, como empresario, para poder pagar sueldos, algunos difirieron sus sueldos, o sea, no les pudieron pagar a sus empleados en el mismo día de la quincena, sino tuvieron que ser en dos o tres pagos. Entonces, la gente de, 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 de Campeche cree que todo es muy fácil, ¿no?, que, 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 que estos negocios prosperan y solitos nada más por la, por el hecho de abrir los que están en la calle 99, entonces no funciona así. Eh, en el caso de, 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 de las, del tema, del tema, del tema, de que estamos hablando del tema de, de las autoridades que intervienen en el centro histórico. En el centro histórico. Solamente nos faltó hablar del tema federal, que es otra institución muy importante. ¿Y ahí quién, quién es el encargado? INA. El famosísimo INA, que todo mundo cree que es así como, como el verdugo, el chacal de don Francisco, ¿no se acuerdan del sábado gigante que tocaba la trompeta? Ya estamos viejitos, Paco, ya. Pero sí, sí se acuerda la gente. Aunque sea ya en TikTok debe haber algo. Seguramente, sí. Del chacal de hace algunos años. Bueno, pues, este. No los chacales de ahora. Esos ya son otros. Eso es otro tema. Ese es otro tema. El INA es la autoridad que vigila y que conserva el tema del patrimonio, el tema de las casas, que de hecho ya les hace falta una manita de gatos. Oye, sí. A ver, este, la intervención es, mira, es muy complicado hablar de este tema. Uno, por el tema del INA, es su función principal, además, su nombre dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hablando de México. Es con la conservación de la historia, la conservación del patrimonio, la conservación de los inmuebles, la conservación de la cultura inmaterial. Este, este, y entonces ellos riquen y dan los permisos para poder intervenir un predio, este, para intervenir las fachadas, para intervenir las calles. Entonces, ellos tienen que estar en coordinación con el ayuntamiento, con el gobierno del estado. Y fíjate que en las últimas reuniones que hemos tenido con ellos, realmente no existe este acercamiento. Hasta dentro de las mismas autoridades no han habido las comunicaciones pertinentes para que se pueda dar un, un, este, una conjugación de esfuerzos para poder mantener este patrimonio. La colaboración de por parte de todos. Hubo una administración anterior a esta que prácticamente le dedicó cero pesos a este tema por la, incluso por el tema, hay un tema ahí que va dentro de ese mismo 2%, 2%, 2%, que ahora es 3% de nómina, el impuesto sobre nómina. Este, hay un pequeño apartadito que son pesitos, que son como 100 pesitos o 20 pesitos, dependiendo de tu nómina o de, o sea, ya sea, si tu nómina es mucho más grande, pues ya va a ser de miles de pesos. ¿Qué se cobra precisamente para la conservación del patrimonio, la cultura y el deporte? Que el año pasado, si no me equivoco, recolectó 300 millones de pesos o algo así, ese impuesto es adicional. Imagínate nada más la cantidad, 300 millones de pesos. Que al final de cuentas, si no están establecidos en un, en un reglamento interno o en una ley de, de hacienda, en qué se debe intervenir ese dinero o la división entre la cultura, el patrimonio y el deporte, o sea, cuánto le corresponde a cada quien. Se supone que de ese, de ese impuesto, pues está la conservación del centro histórico, está la conservación de los barrios tradicionales. ¿Pero y dónde está? ¿Y dónde está? Entonces, este, afortunadamente la gobernadora Leida Salsores creó una autoridad del patrimonio, este, autoridad del patrimonio, este, eh, la acaban de presentar, creo que es la que va a estar. Es nuevo, es prácticamente nuevo, ¿no? Es un nuevo, es un nuevo organismo que va a estar precisamente colaborando ahí, espero que con todas las entidades gubernamentales, federales. Le va a jalar las orejas a Lina. Le jale, ahora sí, las orejas a quienes tenga que jalar para conservar el patrimonio. Este, nosotros tenemos que estar ahí, obviamente, como responsables de los predios, estar dándoles el mantenimiento necesario, sin embargo, llega muchas veces que es imposible. Son casas que te digo que están aquí desde 1542, bueno, un poquito más adelante porque en 1542 llegaron a Campeche, pero por ejemplo, esta casa es del siglo XVI y la parte de arriba del siglo XVII. Y próximamente la van a conocer porque está muy bien restaurada y además conservada por dentro. Exactamente. Y eso cuesta un billete. Exactamente. El problema aquí es que nosotros no solamente tenemos, o sea, tenemos el 80% del edificio, el otro 20% está con otros establecimientos de los cuales no nosotros no nos podemos ser responsables, pero la fachada la compartimos todos, entonces la fachada también le correspondería al propietario y el propietario muchas veces no tiene el efectivo o los recursos para poder solventar el mantenimiento de esa fachada, que déjame decirte que en el caso de nosotros es una inversión de 125 mil pesos. ¿Cuántos metros aproximadamente, Paco, son de fachada acá? Ah, tengo el documento que te lo debo, pero si son más de 300 mil pesos. Pero el dinero ya me dijiste que es lo más importante. Sí, 125 mil pesos es lo que hay que invertir para dejar esta fachada en óptimas condiciones. Eso es rezanarla. Es picar, quitar lo que está podridito, lo que se está cayendo, rellenar, volver a tapar, pintar, y eso lo tiene que hacer alguien especializado en esto, porque eso también es lo importante. No puedo hablar al vecino de por ahí, de mi casa, que me chambea siempre. Que te chambea siempre, porque tiene que ser alguien especializado en el tema de las construcciones, de la mampostería, de la cara, bueno, en este tema del richado y de todo eso, que son en temas específicos, la pintura es pintura lacal, o también se puede hacer pintura vinílica, que es lo que estamos... Eso no lo sabía, para que veas. ...que he estado usando últimamente. Entonces, las casas están deteriorándose rápidamente, cuando no están pintadas, pues obviamente lo que está en la intemperie... Queda más expuesto y queda más fragil. Y lo que pasó en la calle 10 es precisamente eso. Lo que pasó en la calle 10 es que esa casa se fue... Que afortunadamente no pasó una tragedia. No pasó a punto de pasar una tragedia. Sí, 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 qué bueno que no pasó nada. Realmente ahí lo importante es que al no estar habitado, al no tener un comercio, perdón, un comercio o una casa habitación, y estar abandonado, deteriora completamente y la fachada se cayó por completo. Y ese es otro tema. También nosotros como empresarios, muchos vivimos en la calle 50... Bueno, no en la calle 50, no en el centro histórico. Y realmente los que viven en el centro histórico es gente ya mayor o que todavía habita la casa de sus papás o de sus abuelos. Y muchas veces no tienen los recursos ni siquiera para mantener su interior, ¿no? Hay gente que se les está cayendo la casa encima, ¿no? No pueden intervenirla por los mismos permisos del INAH, por los costos, porque no es lo mismo... O sea, en conclusión el INAH ni te lo compone y te complica si tú lo quieres componer, ¿no? Sí, pero más allá también interviene el ayuntamiento, porque realmente ellos no cobran nada. O sea, el tema del INAH es un tema simplemente burocrático, es un tema de permisos, es un tema de regulación. Es mero trámite, nada más, ¿no? Ah, pero no te cobran. El que debería meter el billete es el ayuntamiento. Porque ellos sí cobran la licencia para construcción, cobran el tema de uso de suelo y bla, 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 para, perdón, licencia de construcción, el uso de suelo, entre otras cosas, para poder intervenir en una propiedad. Y muchas veces las personas no tienen el recurso para poder intervenir en sus propias casas, ¿no? O sea, porque esto no pasa en otros lugares, casas más modernas, que no necesitan tanto mantenimiento como esta. Entonces, este... es un tema muy complicado el tema de la conservación, y es cuando se necesita ya la intervención de las autoridades con este tipo de presupuestos. Porque hay un presupuesto... la gente cree que, cuando hablan del centro, ¿por qué la UNESCO no les da dinero? La UNESCO nunca dio dinero. La UNESCO no tiene dinero para darle a... También nada más fue el papelito. La UNESCO no tiene dinero. El tema del patrimonio, además de un tema de conservación y un tema de estar orgullosos de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Es un tema también de turismo, o sea, porque originalmente el tener el sello de Ciudad Patrimonio era un tema para catapultar Campeche al turismo internacional, y no lo hemos visto desde 1999, ¿no? Entonces se ha desaprovechado ese nombramiento. Y este... Y en el tema de la conservación y de... Y te digo, de los recursos que se pueden sacar para bajar recursos federales, hay un recurso federal específico para mantener los centros históricos, que se bajaba año con año. No sabemos para dónde iba, pero se bajaba. Que no se ha estado bajando. El recurso llegaba. Llegaba. ¿Dónde quedaba? No sé. ¿Quién sabe? Entonces es lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Pero ¿hace cuánto tiempo? Yo que recuerdo, mínimo unos cinco años que no le hacen absolutamente nada a las casas del centro. Pero, no sé, tú que estás aquí ya tienes cinco años, ¿no? Con el negocio. Y no he visto que en mi alineante. Y nunca has visto. Ahí está, viste. Ni con la brocha de... Coincidimos en las fechas, ¿no? Entonces, pero ya existe el levantamiento. Mira, esa es la autoridad. Te puedo adelantar que esa autoridad del patrimonio ya se encargó de hacer el levantamiento de cada una de las casas del centro histórico para intervenirlos. Están chambeando. Están haciendo su trabajo porque, te digo, eso es un compromiso de la gobernadora que lo dijo. De hecho, déjame decirte que la gobernadora es la única gobernadora que ha aparecido en la calle 59 como tal. Desde hecho, casi casi al principio de su administración la recorrió. La acompañé junto con el presidente de la Canirac para agradecer el hecho, el gesto. Eso es un espaldarazo. Y ella se comprometió no solamente con los empresarios, sino con los vecinos mayor que nada, mayormente. Realmente el tema es para los vecinos. Que sus casas, que sus fachadas estén conservadas, que estén bonitas, que la calle 59, que el centro histórico, que Campeche, la ciudad de San Francisco de Campeche esté bella. Entonces, es lo que estamos esperando. Realmente ese es un tema. ¿Hay avance entonces? Sí, sí hay avance. Y te digo, nosotros como empresarios, como asociación, no paramos, ¿no? Tenemos que estar cabeleando para que se den las cosas. Y obviamente no lo hacemos con un tema de ver nuestro beneficio, sino el beneficio de todo. Lo que te digo, o sea, aquí, pero lo que tú haces en la calle 59 permea, o sea, la calle 59 en el malecón y en todos lados. Lo que hagamos los empresarios, lo que hagas tú como ciudadano, permea entre todos. Claro, todo es una cadenita, porque por ejemplo, yo te decía hace un ratito, que ya siempre lo digo, la cuestión del Airbnb, mis Airbnb están en Santa Lucía, pero hay gente que viene de paseo un fin de semana y le llama la atención el recorrido aquí por la calle 59, porque además ya hay hasta algunos tours, ¿no? Donde te llevan a tres, cuatro lugares y viene la gente preguntando por la calle 59, lo cual, como dices, hay gente que no se da cuenta, pero nos está dando un beneficio a todos. Así es. No solamente a ustedes aquí como empresarios, sino a los que estamos también afuera dando algún servicio que tiene una cosa o otra que ver con el atender a las personas que vienen a visitarnos de otros lugares, ¿no? Sí, pues sí, así es. Realmente tomamos a la calle 59 como la punta de lanza de los productos turísticos de la calle, perdón, de la ciudad de Campeche, y con ello, pues de ahí ya parten al tranvía, a los museos, a los lienzos de muralla, a los fuertes que están en los cerros de San Miguel el Alto y San José y San Miguel. San José y San Miguel. Entonces, este, te digo, realmente la calle 59 como debería ser, debería ser más bien un producto que deberíamos estar orgullosos más de estar ahí tirando la nota roja con los pleitos y con las cantinas. Con la cantinona. Con las... La huichada. Las huichadas y las... El cagadero. El cagadero que están haciendo completamente aquí, ¿no? Y la gente culpa a los empresarios. Realmente es una responsabilidad compartida. Sí, la gente lo primero que piensa es, oye, pues si él está sacando billete a la calle 59, que ellos lo controlen o que lo compongan o que... Es un tema de civilidad, es un tema de responsabilidad, es un tema de cultura y de educación. Nosotros tenemos por ley que tener un, este... Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que tener por ley un, este... Se te fue el rollo pensando que no se vaya a caer el turismo. Hay que cuidar el turismo siempre. Tenemos que tener por ley un alcoholímetro, tenemos que tener por, obviamente, la discreción para decir hasta aquí, amigo. Pero cuando lo hemos hecho, han golpeado hasta meseros porque han negado el servicio. Porque has querido, a ver, sóplame aquí. ¿Por qué te vas a soplar si quién eres tú para pedirme que te sopla? Sí, ya cuando estaba así, envalentonado. Entonces llega un momento donde nosotros no podemos intervenir en esta situación. Tenemos que pedir ayuda a la policía, pero la policía no puede hacer más que presentarlo ante... Que, por cierto, no veo policías. Llegan más al ratito. Sí hay vigilancia durante la calle. Eso es algo que también hay que agradecer. Muchas veces estuvimos pidiendo vigilancia, 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 vigilancia. Y sí ha habido. Sin embargo, ellos no pueden hacer mucho. O sea, tú agarras y estás borracho y causas un conato de violencia o te orinas y te agarran. Luego la gente quiere madrear al policía. Aparte, la autoridad lo que tiene que hacer es llevarlos ante un juez cívico. Y este juez cívico depende del ayuntamiento. O sea, volvemos a caer en lo mismo. Es un círculo vicioso esto. Entonces, este juez cívico lo que determina o lo que tiene que hacer es... Bueno, no sé. Ahí sí te debo esa ley. No la he estudiado. No sé el reglamento de esa parte. Pero lo que sí debe pasar es que el juez cívico, como hacen en Estados Unidos... De hecho, hay uno muy famoso que ha estado en las redes, ¿no? Un viejito ahí que si estás muy jodido te ayuda e incluso hasta te paga la multa. Bueno, pues ese juez lo que debería hacer es, por ejemplo, si tú te orinaste en la calle 59, tienes que hacer 10 horas de trabajo suciado y te vas dos sábados a recoger basura o te vas en la madrugada a limpiar las orinadas... Para que como estés insolado, ¿te acuerdas de la huichada que echaste aquí en la puerta de la calle 59? Oye, pero ¿sabes qué? Me volví a huichar en la calle 59 y me volví a agarrar a la policía. Bueno, pues el juez cívico te va a decir, ¿sabes qué? Tienes 100 lumas de multa por haberte orinado en la calle 59 porque ya eres reincidente. Pagas tu multa. ¿Sabes qué? Volví a huichar en la calle 59. Me volvieron a agarrar. Disculpe, me jodí, ya soy marchante de usted. Bueno, pues ahora por ser marchante... Hay que ir con el doctor también. Sí, tu premio por tu tercer strike te vas tanto tiempo a los separos, ¿no? O sea, realmente esa es la figura que hace falta para poder controlar y para poder ahora sí educar a la mala el tema que estamos hablando, ¿no? Entonces sí, sí es un tema muy complicado que al final de cuentas la gran mayoría de la responsabilidad le compete a la autoridad municipal que son los que están... Pero sí has tenido acercamiento con las autoridades municipales últimamente. Ese es algo que también es complicado de contestar porque... Porque a mí se me hace algo, se me hace que como te ven que acompañaste a la tía, la idea es que aquí todo es político. ¿No será que a lo mejor por eso te están como cortando? Realmente el tema aquí es con... no sé, espero que no. Pero no ha habido acercamiento. El acercamiento que he tenido con el ayuntamiento ha sido con la gran mayoría de sus directores que todos son muy buenos, son muy amigos, son amables, son responsables de la duda, pero con la autoridad municipal, la autoridad municipal... Con la alcaldesa. La alcaldesa, Vivi Ravelo, solamente he tenido una vez ese acercamiento a través del Consejo Coordinador Empresarial porque ya nos estaban ahora así, nos estábamos ahogando de que ya necesitamos una respuesta y una intervención, pero después de eso no he podido lograr reunirme con ella porque precisamente muchas veces la información no llega. A lo mejor yo con los directores puedo platicar y podemos resolver algunas cosas... Pero no sube más, no llega donde tiene que llegar. Tiene que llegar para tomar las decisiones correctas y para poder intervenir como se debe. Pues ojalá que no sea porque te vean ahí en el martes del Aguario. No, no creo, realmente no creo. Y la agenda de la alcaldesa también debe estar muy ocupada, pero pues sí, ahí les pido un espacio. Debe hacer un espacio para que podamos platicar. A veces ya se puede pintar el suelo en las calles y todo eso. No, Vivi es muy amable con las veces que he tenido oportunidad. Oficialmente una, como presidente de la calle 59, solo una. Pero como persona, lo he platicado muchas veces con ella, es una persona muy amable, competente, pero sí... ¿Y qué le dirías, Paco, por ejemplo, en una reunión? ¿Cuál sería tu solicitud? Realmente pues que se apliquen los reglamentos parejos. O sea, que se busque el crecimiento y el desarrollo económico de Campeche y el crecimiento de la cultura precisamente a través de la autoridad municipal que se aplique el piso parejo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes una calle que te está generando una buena cantidad de empleos, te está generando una buena cantidad de impuestos... Beneficios, vamos a llamarle beneficios en todos los sentidos. ¿Por qué venir directamente a este...? A joder. Ok. Bueno, no, eso no se lo digas a la alcaldesa. Entonces, mejor dediquémonos a intentar regular al... Claro, a buscar una solución. Al otro 70% de las entidades económicas que hay en el municipio de Campeche para poder generar mayores recursos que benefician al municipio y por ende benefician a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, sí, este... Digo, temas para platicar hay muchos, pero yo creo que sí tendríamos que ir con una lista muy puntual que básicamente es el reglamento así punto por punto y poder aplicarlo no solamente aquí en las 59, sino en el resto de Campeche. Oye, Paco, y ustedes como empresarios, ya para empezar a cerrar un poquito la plática de hoy, ¿se reúnen cada determinado tiempo para platicar todos estos temas? Sí, tenemos ahí, obviamente, que nos gustaría reunirnos presencialmente, pero la gran mayoría es por vías electrónicas. Pero lo importante es que sí hay la reunión. Las reuniones son vías electrónicas, vías mensajería, estamos en constante comunicación precisamente para determinar si está bien o lo que está mal y pues es la finalidad de una asociación, ¿no? O sea, estar en coordinación y estar intentando cumplir con los reglamentos. Oye, Paco, pues la verdad me da mucho gusto que te sabes de todas, todas en las cuestiones de las leyes y los reglamentos de aquí de la calle 59. Eso es muy bueno. La verdad que, como te decía hace un momento, ya no te lleva a nadie al baile. Aquí ya tienes tú la oportunidad. Es cuando uno tiene el conocimiento, sabe qué puede exigir y qué no. Y me da mucho gusto que la verdad no estás en un tono de pleito, no estás en un... Es que no logras nada con los pleitos. Exactamente. O sea, con los pleitos no vas a llegar a nada. Realmente es un tema de mediación, es un tema de cabildeo. Y puedes buscar el beneficio no solamente de una sola persona, sino de todos. Eso es lo que más me llama la atención de esta plática. Y ojalá, como te decía, que no sea por cuestiones de grilla. Que, como dices tú, la información no llega a donde tiene que llegar. Y ojalá que se tomen cartas en el asunto, porque, como te decía, y no es publicidad ni nada, la verdad, tu lugar está muy padre, está muy bonito. Al igual que muchos otros lugares de la calle 59, efectivamente, no todos son cantinas. No hay que tener... Te puedo decir que de los 53... Por ejemplo, ahí creo que no están tomando. No, no están tomando. Y tienen muy buen ambiente. Sí, exactamente. Es una cafetería, es una chocolatería. Exactamente. Están ahí muy felices y al final es la finalidad de la calle, ¿no? O sea, pasártela bien en familia, pasártela bien con tus amigos. Y parte importante de ello es precisamente que lo podamos conservar entre todos. Y que puedan, además de conservar, mejorarlo. Ver la manera en la cual puedes ofrecerle un plus o algo más a la gente que nos visita. Efectivamente. Como su nombre lo dice, es un corredor turístico, cultural, habitacional. Entonces es lo que estamos buscando. Bueno, al final de cuentas, o sea, que se aplique piso parejo para que lo puedan disfrutar absolutamente todos. Tanto el campechano, el visitante nacional e internacional. O sea, realmente el centro histórico de Campeche es único en el mundo. Creo que es la única ciudad amurallada, si no estoy equivocado, la única ciudad amurallada que se conserva. Sí, creo que es la única donde el lienzo todavía existe. Exactamente. Entonces tenemos ahí muchísimos productos por ofrecer. Y que realmente, si no podemos nosotros como campechanos ponernos de acuerdo y conservar nuestras propias culturas, tradiciones y llevarnos bien entre nosotros. Imagínate cuando vengan los turistas. Hay que eliminar la cultura de la jugueta de cangrejos. Así es. Así es. Pues bueno. Me dio mucho gusto, Paco, la verdad, platicar contigo. Te pasa lo mismo que a mí. Cuando llega la hora me empiezo a cuatrapear también. Pero espero que esta no sea la única plática que tengamos. Que no solamente para cosas, no lamentables, pero para cosas que llaman la atención de la gente en las redes sociales, tengamos que platicar. Ya te dije, te voy a venir a visitar más seguido. No te voy a chayotear. Yo a donde voy pago mi cuenta, no chayoteo. Pero vamos a darle promoción a la calle 59. Yo me comprometo contigo. Ya lo había decretado que... Pero ¿sabes qué promoción es la que necesitamos? No es la promoción de que salen face, sino la promoción que los mismos campechanos cuando vengan la hagan. Que se comporten. Que cuando vengan a tomar, que lleguen. Que no lleguen hasta las últimas conferencias. Cuichados. Exactamente. Que vengan a disfrutar. Que se diviertan. Que no rompan nada. Que no anden dando mal aspecto. Exactamente. Y al final de cuentas, esa es la mejor publicidad que se le puede dar a un establecimiento. Sí, que llegue y se diga, oye, estaba súper tranquilo. Exactamente. Estaba divertido, pero súper tranquilo. Así es. Es la mejor publicidad que le podemos dar. Pues ahí está, señores. Hay que fomentar. Hay que quitar esa mala imagen que se tiene un poquito de la calle 59. Y el llamado a las autoridades municipales para que se acerquen a todos los empresarios. Para que aquí yo veo la disposición de sostener un diálogo productivo en favor. Como dices tú, no solamente de los empresarios, sino de toda la ciudadanía, de todos los campechanos. ¿Algo más que desees agregar, Paco, antes de finalizar? No, pues al final de cuentas, la calle 59 no es de los empresarios, como han dicho en las redes sociales. No nos hemos adueñado de nada. Al final de cuentas, somos habitantes de Campeche, como el que escribe, como el que estoy hablando, el servidor que está hablando. Al final de cuentas, las ciudades de todos y el aprovechamiento es de todos. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos es atender, tanto al campechano, como al turista, como al que venga. Y se lleve una imagen impresionante de Campeche. Y que vengan a Menta. Ay, que vengan a Menta. Luego vamos a hacerle otra promoción ahí a Menta. Muchas gracias, señores. Sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que Tiempo Noticias, después de una breve pausa, está de regreso. Ya con un nuevo formato, un poquito más light, un poquito más ameno. Y sin tanta noticia lamentable, dejen de andar viendo tragedias ajenas en el Face. Vean cosas productivas. Participen, comenten, compartan. Un saludote para todos. Y también la mejor manera en la que me pueden ayudar a mí es compartiendo la transmisión. Muchas gracias, Juanjo. Así es, compartan, compartan, compartan. No, gracias a ti, Omar. En serio, muchas gracias. Hasta luego.